y qué onda banda como están espero que estén muy bien yo soy guizmo y bueno pues en esta ocasión les traigo un capítulo de pokemon shuffle en la primera vez que subo pokemon shuffle no sé la verdad y es martes de actualización así es que bueno ahí vieron cómo se actualizó y todo eso así es que vamos vamos a iniciar vamos a ver qué que trajeron ahora bueno lo de megagachomera ya seguro ok pika chu forma luggia y pika chu forma ho ok traen a... bueno vamos a checar uno por uno la competición está servida llega una fase clasificatoria de megagachom de turnos limitados ok ok bueno ya tengo a garchom me falta conseguir la mega creo que es la única manera de conseguirla la verdad no no sé eh manuffy cómplice bueno estuvo bien que lo capturé eh vale vale experiencia cardocapacidad vale llega pikachu porque disfraz luggia o luggia como quieran decirle es mi mi pokemon favorita y no sé cómo pronunciarlo bien bien cuanto más juegue más fácil se va a atraparlo así que no ok o sea la primera no lo voy a poder capturar ni coña mmm vale dice que lo enfrentamos con fanfi y yubon coño tengo a growdo así es que duración del evento hasta el 28 ok ok y yo me imagino que juego lo dejó de hacer lo mismo fuerza 5 plus ok ahora con esto de que a los pikachu ya se le puede meter 10 eh 10 nivel max y pueden llegar a tener creo que hasta 100 no sé la verdad pero joder es bastantito eh vale chestnabo aparece en la fase extra 22 pero ahora también puedes encontrarlo en una fase especial ok bueno vamos a... ok ya regresó a diablo vamos a ver bueno diablo ya le tengo evidentemente eh vamos para detrás coña giratina a esta giratina no le tengo como origen ok eh creo que este va a costar el dinerito la giratina que tengo es este así es que bueno tiene fuerza 4 y este tiene fuerza siniestra ah no puedo ah vale es la escalonada ok eh bueno eso lo dejamos para después eh chestnabo ok vale 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 eh eso está si vamos a jugar eh la de pikachu las de pikachu como que ya tengo a garchon no sé es que bueno vamos a jugar cero ok cero brida vamos para allá a ver que como... ay dios mio es de tiempo es de tiempo joder no me había dado cuenta no no me había dado cuenta se lo juro eh no me había dado cuenta no me había dado cuenta gg así no se puede hacer nada no se puede hacer nada no me había dado cuenta jaja ok era de tiempo gg Todo por confiado y estar viendo la fase Y es que no le vi que fuera tiempo Bueno, tenemos hasta el 28 para capturarlo Igual al de disfrazado de juego Y este sí es por punto Todo Dios Ok Este es juego No, es el último ¿Qué es? Disfrazado de juego, pero es Pikachu Ok, este sí es por turnos Así es que Bueno Voy a hacer un fuerza 4 Creo que no fue lo mejor Hostia, ¿gachón que tenía? ¿zapa de error? Ay, no me acuerdo No recuerdo lo que tenía Pero Es que este grupo Está Está bastante bien El problema es que la arma se va a hacer Esa Creo que es mucho que sea un gacho Así es que Vamos a jugarlo Ah, no me acuerdo Salpa dragón No me acuerdo Nada No sé si Vamos a ver Espero que no me retrasa Pues ¿Qué es esto? No hay mega No hay mega No hay para ser mega Ay, Dios ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo vamos a controlar, en el caso, creo que está más que claro. Y no lo vamos a controlar ahorita. No lo vemos. Casi se cera. ¡Usted ama a mí, me tenia que poner ahí ese alto! Ay, el rey loco no, yo no lo sé... ¿Vale a ver qué o no lo puedo hacer? y 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 Vamos a ver, vamos a ver Rápido coña Esto ya se probó Vale Nos vamos allá A ver qué pasa A ver cómo está la fase más que nada Creo que llevaremos como 12 minutos Algo así, no lo sé la verdad No se ve tan, tan difícil No se ve tan, tan difícil Pero para poco el coño así 1, 2, 1 Madre mía, pone Chesna Vale, el manaje más que nada es para quitarle un poco de piedra Vamos a ver Voy a estar sacando las miras No se ve No veo nada 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 Ok, pone más Para aquí Hay que ahí vamos a ver No veo nada No sé yo así A ver si tendría que tocar a Mega Yara, por hecho no, eso es muy malo. Creo que iba a decir esto, voy a decir esto acá, y ya tenemos a Mega Yara. No sé, no es nada más. Es como Mega Yara. No te dios, no te dios. Me puedo ayudar a desfilarse del otro lado. No sé, esto... No hay que ayudar a Mega Yara. pero ya lo voy a hacer lo voy a llamar lo voy a llamar lo voy a llamar lo voy a llamar y este deporte se lo voy a poner pero no tenemos pues aquí parque aquí aquí ok solito quito eso solito quito eso eeeeh no es esos cuatro o no es a ver si era igual a perro porque no hay no hay bloques de piedra ni bloques de piedra y y entonces da igual lo que hagamos y 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